Buenas noches tengan todos ustedes. La Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera a través de su servidor, José Luis González Romero, presidente de esta sociedad, les da la más cordial bienvenida a todos ustedes para este nuevo webinar que presenta defectos femorales en la topracía total de cadera. Agradeciendo la presencia de todos ustedes y nuestros distinguidos profesores, voy a darme la tarea de presentar a nuestro coordinador y moderador de esta conferencia, el doctor José Manuel Aguilera Cepeda. El doctor José Manuel Aguilera Cepeda es miembro de la Academia Mexicana de Cirugía y del Hospital Médica Sur de la Ciudad de México, es miembro del Consejo Consultivo del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, ha sido participante activo desde hace veinte años en nuestra Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera. Doctor Aguilera, muchas gracias por coordinar este evento, muchas gracias al doctor Tomás Ramos, al doctor Juan Otolengui, al doctor Ernesto Andrés y al doctor Daniel Diego por su presencia, muchas gracias y adelante que sea éxito para todos ustedes. Buenas noches, doctor Aguilera, le cedo el micrófono. Muchas gracias, señor presidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera, doctor José Luis. Bienvenidos todos, vamos a hablar sobre un tema que es muy interesante y sobre todo actualmente está generando muchos problemas en los procedimientos quirúrgicos, debido a que cada vez estamos teniendo casos más difíciles. Los defectos femorales los defectos femorales en la protesta total de cadera implica no solamente el que nosotros sepamos cómo se van a resolver, sino también tenemos que estudiarlos previamente desde el punto de vista de lo que podría corresponder a nuestro lo que podría corresponder a nuestra planeación preoperatoria. Pero bueno, a nivel de introducción vamos a empezar a decir que los defectos óseos femorales tienen diferentes causas y no solamente lo podríamos ver en las cirugías de revisión, sino también nosotros lo vemos en las prótesis primarias. Cuando nosotros tenemos cirugía por primera vez en nuestros pacientes, encontramos que también podríamos tener defectos femorales importantes. En tumores principalmente o en problemas relacionados con fracturas, muchas veces tenemos pérdidas de hueso y eso implica que tengamos que usar diseños para cirugía de revisión de cadera. Ya propiamente en la cirugía de recambio protésico, encontramos también que podemos tener aflojamientos, resorción ósea adversa, el famoso estrés hígado, la osteolisis, la infección que genera grandes pérdidas de hueso, las fracturas periprotésicas y aquellos pacientes que están sujetos a múltiples revisiones, normalmente también en la medida que estamos haciendo más cirugías, estamos perdiendo más hueso. Tenemos que recordar que el registro en los Estados Unidos habla de 50 mil casos anuales de recambio protésico. O sea, originalmente se podía hablar de algunos pocos miles, de 5 mil, 7 mil, pero sin embargo, ahora ya se está hablando de 250 mil casos primarios y de 50 mil casos de repetición en los Estados Unidos. ¿Y lo ves a los pusiste al revés? ¿Sí? Bien. ¿Y por acá? La clasificación implica entonces que nosotros tengamos que revisar alguna clasificación que nos pueda ayudar a realizar nuestros procedimientos quirúrgicos de mejor forma. Existen dos clasificaciones que se han aceptado universalmente. La primera es la de la academia. Ella habla básicamente de esta clasificación sobre los defectos segmentarios y los defectos cavitarios. Y la segunda clasificación, que es de la de Paprovsky, que todo mundo conocemos, tiene ciertas características que normalmente a los cirujanos de cadera nos gustan más, que evalúa la pérdida de hueso y además da un aspecto relacionado con la morfología del hueso restante y eso nos permite planear qué tipo de procedimiento quirúrgico vamos a hacer. Ninguna de las dos es mejor que otra, pero probablemente desde el punto de vista práctico a los cirujanos de cadera nos guste más la clasificación de de la valle y de Paprovsky. La planeación quirúrgica, entonces, sobre todo en cirugías de revisión, implica el retiro del implante previo. Y para eso nosotros tendríamos que considerar la imaginología, no solamente las radiografías antero, posterior y lateral, sino también las reconstrucciones por tomografía con reconstrucción 3D y sustracción de metal, que como ven ustedes en el caso que se está presentando, es importante para que nosotros podamos saber en qué condiciones está nuestro hueso. Y también tenemos que establecer la discrepancia de miembros inferiores, que esto nos puede ayudar a evitar problemas subsecuentes cuando nosotros terminamos nuestro procedimiento quirúrgico. ¿Cuál es el fin principal de que nosotros podamos planear esta cirugía y que podamos hacer toda esta imaginología? Bueno, pues es seleccionar el tipo de implante que nosotros debemos de tener durante nuestra cirugía. El tamaño, el ancho, el largo del implante, el offset y además las características de si va a ser cementado o si no va a ser cementado, que eso lo vamos a comentar un poco más adelante. El Paprosky tipo 1, normalmente una pérdida ósea metafisiaria menor con diáfisis femoral intacta, es un tema que va a tocar el doctor Daniel Diego Bol, ¿verdad? La discusión sobre el vástago primario cementado o no cementado. Hay ciertas sorpresas, por ejemplo, en Sudamérica, ahorita que nos acompaña el doctor Juan Otolengi, pues se prefiere en muchas de las ocasiones el vástago cementado. Obviamente, las técnicas de cementación que tienen ellos son muy depuradas, a diferencia de lo que nosotros hacemos, y en muchas de las ocasiones preferimos nosotros en la República Mexicana más el vástago no cementado. Entonces, es interesante saber cuáles serían estas indicaciones y en qué caso nosotros podríamos tener la necesidad de utilizar cemento en una problema de alteración tipo 1 de la clasificación de Patronsky. El tipo 2 es un tipo en el cual hay mayor pérdida de hueso en la parte proximal, ya se observa esta pérdida de hueso por abajo del trocanter menor y normalmente tenemos que buscar también diseños especiales para este tipo de pérdidas de hueso, apostando un poco más al apoyo diafisiario. Y ahí le corresponde al doctor Tomás Ramos hablarnos precisamente de lo que podríamos necesitar y cuáles serían los principios para esta fijación diafisiaria. Cuando ya nuestra fijación metafisiaria no podría ser tan buena con una prótesis primaria, ¿a qué tendríamos que apostar? A una cubierta porosa extensa, a un vástago más largo. Y lo mismo podría suceder en el tipo 3A, en el Paparovsky tipo 3A, en donde ya hay una diáfisis más ensanchada. Generalmente, sí tenemos posibilidades en el 3A de tener una fijación distal, porque tenemos hasta 4 centímetros en la parte diafisiaria que nos puede ayudar a mantener esa fijación en forma adecuada. Y lo importante en esto es que nosotros, de acuerdo a las características del paciente, a su calidad ósea, a su edad, a sus condiciones generales, tendríamos que empezar a definir cuál sería el vástago más adecuado para este paciente. En la 3B ya es otro asunto un poquito diferente. Ahí va a entrar el doctor Juan Otolengi para hablarnos sobre algunas otras opciones, como puede ser el hueso morselizado impactado más vástago cementado. Lo que nosotros tenemos que recordar es que en este 3B normalmente esos 4 centímetros de fijación diafisiaria ya no los tenemos, normalmente tenemos menos de esos 4 centímetros y bueno, podríamos buscar la posibilidad de utilizar vástagos más largos de 140, de 190 milímetros, pero también hay otras opciones que en nuestra República Mexicana prácticamente no usamos como lo que corresponde al hueso morselizado impactado más un vástago cementado. De igual manera, en el tipo 4, en el paporoski tipo 4, también podríamos utilizar esta técnica y existen algunas otras como puede ser el halo injerto masivo con el vástago femoral incluido o la prótesis tumoral que en este caso le corresponderá al doctor Ernesto Delgado, el hablarnos sobre este tipo de vástagos y cuáles serían sus indicaciones. Con esto terminamos la parte de la introducción y me voy a permitir que llamar al doctor Daniel Diego Boll para que ponga su plática y de esa manera nosotros podamos continuar con este simposio. Sí, buenas noches. Sí, se ve mi pantalla. Sí, se ve muy bien. Sí, ya se ve. Ya se ve, sí. Ok. Muy buenas noches a todos. Primero que nada, quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera por esta gentil invitación y a mi gran amigo José Manuel Aguilera por permitirme participar en este webinar y me corresponde a mí hablar un poquito de prótesis cementada o no cementada en los defectos tipo 1. Como mi disclosure, tengo que mencionar que soy vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera y tengo un cargo de primer secretario propietario del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología y actualmente soy consultor de la empresa de Puy Johnson & Johnson. Para esta charla no tengo ningún conflicto de interés. ¿Cuál es el objetivo de esta plática? Bueno, queremos estudiar las diversas clasificaciones existentes que ya mencionó el doctor Aguilera de los defectos óseos femorales y en mi plática voy a hacer énfasis en el tipo 1, optimizar qué recursos utilizar para la revisión de esta cirugía. La cirugía de revisión, como ya se mencionó, es una cirugía que actualmente en nuestro país, México, se están realizando en múltiples hospitales. En manos de muchos cirujanos es muy reproducible con un muy buen resultado. El éxito generalmente son de 15 a 20 años. Pero estamos extendiendo nuestra indicación de prótesis total de cadera en pacientes todavía más jóvenes, en pacientes que tuvieron un accidente y desarrollaron una necrosis avascular de la cabeza femoral o en pacientes que nacieron con un problema congénito como una luxación. Entonces estamos viendo que ahora tenemos más cirugía de revisión y esto nos va a producir defectos óseos en la parte proximal del fémur. Y esto realmente es un problema técnico difícil de resolver. Las causas ya se mencionaron, osteolisis, osteoporosis, inestabilidad, protésica, infección y fracturas periprotésicas. Clasificaciones. Mallory nos habla de un tipo 1, cavidad medular íntegro y el hueso cortical íntegro. También la Academia Americana de Ortopedistas Cirujanos, como podemos ver en el dibujo, nos representa esta pérdida de tejido óseo en el tipo 1. Y bueno, el gran famoso que es el doctor Wayne Paprosky nos da a nuestra comunidad de ortopedistas esta bonita clasificación. Él reside en la ciudad de Chicago, trabaja en el hospital de Roche. Y él habla en énfasis en el tipo 1, que hay una mínima pérdida ósea metafisaria. Y nos va a permitir que se mantenga la geometría femoral proximal. Es muy común que cuando retiremos este vástago en la cirugía de revisión, vemos que todavía permanece esa geometría. Hay muy poca osteointegración. Y también cuando retiramos vástagos con una geometría estrecha metafisaria. Aquí coloco varios ejemplos que pueden ver de tipo 1. De izquierda a derecha pueden ver la primera que empieza la inestabilidad en la zona superior, en la zona trocanterica. En la siguiente radiografía, vemos una multifragmentación del trocanter mayor, inestable, según del implante. Las últimas dos, AP y axial, pueden ver la inestabilidad existente y la pérdida de hueso, principalmente en la axial, pero permanece en la geometría del hueso. Y esta radiografía la coloco porque es un caso muy interesante porque obviamente estamos viendo que hay una pérdida ósea en la región trocanterica y vemos una inestabilidad, un hundimiento del implante. Pero si observan bien, podemos ver que esa cabeza femoral no está en su sitio, en esa cabeza protésica, no está en su sitio correcto. Sabemos que no lo está, pero no sabemos si está adelante o está atrás. Entonces, vemos esta vista axiolateral en la cual podemos ver que el componente protésico está enganchado en la parte posterior y nunca lo vamos a poder reducir en forma cerrada. De acuerdo al Paprosky 1, ¿cuáles son los tratamientos posibles? Bueno, tenemos el vástago de revisión cemental. Eso lo vamos a desglosar un poquito más adelante. El vástago cilíndrico de recubierta porosa extensa y el vástago proximal cónico de recubierta porosa, siempre y cuando el hueso proximal metafisario es suficiente para promover la osteointegración. Entonces, vamos a hablar de vástagos cementados. Este es una revisión que realmente, si lo utilizamos, nos va a dar una inmediata y confiable fijación con muy buenos resultados en ciertas situaciones. es algo que nosotros no debemos de desechar. Es muy útil, es gran parte de nuestro armamento. ¿Cuándo lo podemos utilizar? Muy importante, pacientes seniles con una mínima pérdida de hueso y un canal femoral amplio. Estos pacientes requieren poca demanda física. Debemos de retirar todo el cemento previo del canal femoral o de la nueva corteza. estrictamente el cementado en esta cirugía de revisión debe ser de tercera generación. ¿Y cuánto debemos de medir la colocación de este nuevo implante? Bueno, se tiene la regla que son de dos corticales con respecto al implante previo o de respecto al defecto diafisario. Aquí coloco nada más un ejemplo de una cirugía de revisión que todo el mundo estamos acostumbrados, debemos de retirar todo el tejido y utilizar estos impactadores para poder retirar este implante. Y después procedemos a la limpieza del remanente del cemento que tenemos en esta cavidad con estos cinceles, nuestras brocas y tener mucho cuidado de no perforar. Muy interesante si nosotros ponemos a pensar si este vástago va a ser de un tamaño estándar o podemos utilizar un vástago largo cementado como en los años 80's. Bueno, este artículo que presentan los suecos que hay que mencionar que son gente de mucha experiencia en prótesis cementadas en este artículo de 2011, comparan un vástago modular no cementado tipo link contra un vástago monobloc y cementado largo. Y realmente su conclusión es que en estos pacientes seniles con poca actividad y poca pérdida de hueso es preferible utilizar estos vástagos cementados largos. Son mucho más económicos y con muy, muy buen resultado. Aquí tengo un ejemplo una paciente ahorita en época de COVID. Es una paciente en 90 años que se colocó una prótesis de Thompson y tenía varios meses luxado. Acude a mí y le hago una revisión y pongo este vástago largo cementado con muy buen resultado. Menciono tiene 90 años. ¿Y qué pasa con los cementos si vamos a utilizar? Bueno, realmente hay mucho de la literatura médica de los cementos medicados, pero hay varios estudios que dicen si nosotros al cemento que nos dan con gentamicina le agregamos otro medicamento o otro antibiótico, todavía el resultado se potencializa y es mucho mejor. Cemento sobre cemento. ¿Qué pasa como vean el video? Si nosotros estamos retirando el cemento podemos crear una falsa vía. El retirar el cemento de un canal es algo que puede ser muy laborioso. Nos va a tomar mucho tiempo, hay una gran pérdida sanguínea, puede perforarse el canal como lo mencionaba anteriormente y esto podemos tener una fractura periprotésica. Entonces, este término de cemento sobre cemento lo mencionan ya en el año 74 como una posibilidad de realizarse y en el 78 el doctor Greenwald pues si nos lo demuestra que es muy fácil, muy factible, perdón, la biomecánica de esta técnica con buenos resultados, pero tenemos que tener cuidado porque ¿cuándo podemos realizarlo? Bueno, no olvidemos las zonas de grúen, debemos de observar que todo el manto de cemento se observe intacto, que al momento de la cirugía de revisión el básago sea relativamente fácil de remover, que no tenga collar, que sea liso, recto o ligeramente curvo y podemos extender un poquito más la indicación en fracturas periprotésicas Vancouver tipo B2. Ventajas, hay muchísimas, la corrección de la longitud de la extremidad, rotaciones y el offset. Podemos utilizar esta técnica en aquellos pacientes que tienen una inestabilidad del básago entre el manto del cemento y el implante o incluso cuando hay una fractura por fatiga del implante y podemos sustituirlo sin quitar el cemento previo y también cuando hay daños a la cabeza o alteraciones proximales del implante. La técnica, quiero hacer énfasis que para usar esta técnica hay que retirar el cemento en la parte proximal del trocánter mayor, los primeros dos centímetros, después revisar que el manto de cemento esté íntegro en todas las demás zonas, pero si se extiende por más distal del trocánter menor, debemos de cancelar esta técnica y pasar a otra. Si continuamos, podemos utilizar un implante como el de la figura, el famosísimo vástago de Exeter, es un vástago liso, pulido y esto permite menor estrés en el manto de cemento. No necesitamos el centralizador como ven en la figura. Es un vástago que cuando vamos a colocar los cementos sobre cemento debe ser un número menor al implante previo y el uso de la pistola de cemento con una cánula larga previo secado del cemento previo. Desventajas, la crítica es dicen que no se puede dejar un cemento seco, pero sí, si hacemos un lavado pulsátil y una succión aspiración, este cemento puede ser bastante seco y esta está en la literatura la referencia. Otra crítica es que por ser un cemento antiguo no se estable porque sus propiedades mecánicas se han alterado o no, ya lo demuestra el doctor Killing en este artículo del 2012 que es bastante estable como un buen resultado. Y uno se pregunta ¿lo puedo utilizar en estas fracturas periprotésicas tipo B2 de Vancouver? Si la reducción es anatómica, la fuga del cemento es mínimo y no va a haber alteraciones en la consolidación, no va a haber no unión. Ahora bien, los vástagos no cementados, como ya lo mencionó el doctor Aguilera, probablemente sea la técnica más utilizada en el mundo. Para hacerlo debemos de ver las características propias de la inestabilidad, consideraciones de la calidad ósea en la zona del cálcar, de la metáfisis y que no exista fractura, edad del paciente. Y muy importante, la longitud del vástago puede ser incluso del mismo tamaño si las consideraciones locales del fémur lo permiten. Aquí nada más demuestro unas prótesis que he retirado, diferentes tipos ya sean de monoblock o sean modulares. La técnica, repito, la longitud del vástago puede ser incluso del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros pacientes que vamos a hacer revisión son relativamente jóvenes y tienen la posibilidad de que tengan otra revisión y queremos dejar una buena reserva ósea. usamos el principio de presión fijación o el anglicismo de press fit. Lógicamente es más fácil la estabilidad con 3 a 5 centímetros de diáfisis que un vástago largo aunque sea anatómico. Y en este tipo de defectos tipo 1 este se puede realizar esta técnica. Ya para concluir en la pérdida tipo 1 tenemos ventajas. Hay reserva ósea, hay geometría ósea y debemos de valorar la edad y la calidad ósea. Los pacientes en hiles tienen buena reserva y geometría en este tipo 1, no demandan gran energía. Podemos utilizar vástagos cortos o largos de acuerdo al caso, cemento sobre cemento, otra opción viable. No cementados, pacientes relativamente jóvenes, de buena calidad de tejido óseo, demandan más actividad física. Los vástagos pueden ser estándar o largos, monoblock o modulares. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. A continuación vamos a tener al doctor Tomás Ramos. El doctor Tomás Ramos Morales es de la ciudad de Monterrey. Él es profesor del curso de ortopedia del hospital universitario José Eleuterio González en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esperamos a que se conecte Tomás. Él nos va a hablar sobre ya la fijación de aficiaria propiamente dicha. ¿Estás listo, Tomás? Sí, buenas noches. Aquí me estoy conectando. Bueno, me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, claro, sí te escuchamos. Adelante. Bueno, pues, gracias a al doctor José Luis González Romero, presidente de la Sociedad Mexicana de Cifra de Cadera, al doctor José Manuel Aguilera por la invitación a este, a participar en este webinar de efectos óseos femorales en protocital de cadera. Y, bueno, me toca revisar el tema que son los principios para la fijación no cementada en diáfisis femoral. Como ya se comentó, la clasificación de Paprosky, los tipos 1, 2, 3A, 3B y 4. Ya lo mencionó el doctor Aguilera y en esto no nos vamos a detener. Los vástagos que más se han utilizado en el, este, en este tipo de fijación de oficiaria son los vástagos poroso extenso total o el vástago tipo Wagner monoblock o el vástago modular que es probablemente el, el estándar actual en la fijación de oficiaria en este tipo de efectos tipo 2, 3A y 3B. El objetivo del tratamiento es lograr una estabilidad inicial firme o rígida y bueno, como ya se mencionó también, la Paprosky tipo 2 es una de las más comunes defectos que encontramos y aquí cualquiera de los vástagos mencionados se pueden utilizar el, el, el poroso extenso o el vástago cónico estriado modular o no modular en el Paprosky tipo 3A ya también se mencionó en la clasificación hay un daño metraficiario pero todavía existen más o menos 4 centímetros de diáfisis intacta de tal manera que también podemos utilizar cualquiera de los 3 vástagos mencionados en el paprosky en el paprosky 3B ya la cantidad de diáfisis que tenemos es menor a 4 centímetros y aquí el vástago poroso extenso no logró buenos resultados pero los vástagos cónicos estriados modular y no modular se mencionan como buena opción e incluso ya en este en este momento el vástago cementados con impactación de injerto ocio puede ser una opción que eso también se va a mencionar en la siguiente plática hablando del vástago monobloc de recurrente poroso total es un vástago que se utilizó y yo utilicé tuve la oportunidad de utilizarlo por muchos años teníamos buenos resultados a largo plazo menos de 5% de falla mecánica a 14 años se utilizan defectos 2 3A y algunas veces en 3B aunque ya mencioné que en los 3B los resultados no eran tan buenos una de las ventajas importantes de los vástagos monobloc pues es el menor costo comparado con los modulares en relación a las desventajas que es que teníamos en relación a este tipo de vástago recubrimiento poroso total una de las más comunes era el estrés shielding que también ya se mencionó que era una osteoporosis que que se que veíamos en la parte proximal de la diáfisis porque había una fijación rígida había una osteopenia osteoporosis en el área del cálcar y eso causaba dolor en los pacientes uno de los problemas más comunes relacionados con este tipo de vástago y como ya también lo comentaba en los efectos 3D o en canales femorales mayores a 19 milímetros pues tampoco teníamos buenos resultados en relación a la técnica quirúrgica este tipo de vástagos sobre todo en los vástagos más grandes de 220 o 250 milímetros preferíamos un rimado 0.5 o hasta un milímetro mayor al vástago definitivo porque si no lo hacíamos así podíamos estallar el canal femoral y por eso preferíamos rimar siempre un poquito más en los vástagos más grandes en los vástagos cortos pues el rimado era de 1 a 1 pero en vástagos largos si preferíamos un rimado un poquito mayor en casi todas las vástagos sobre todo los más grandes o más largos existe siempre la posibilidad de una perforación de la cortical anterior del fémur de tal manera que es importante rimar siempre en el centro del canal y para esto a veces es necesario hacer una osteotomía trocantérica y para encontrar bien el canal el canal femoral y rimar bien en su sitio y a veces en ese afán de rimar bien el centro pues tendríamos que poner un cercaje profiláctico o como ya lo mencioné una osteotomía trocantérica se requiere un mínimo de 5 centímetros de diáfasis intacta para los vástagos porosos extensos que ya no se usan mucho pero bueno ahí están y que se pueden utilizar sabiendo los colocar y tomando en cuenta estas recomendaciones siempre tener rayos X al momento de la cirugía es algo algo bueno en relación al vástago cónico estriado no modular del tipo Wagner este también los resultados a 15 años eran bastante buenos y también en los defectos femorales que hemos mencionado 2 3A e incluso los 3B ya se tenían buenos resultados a diferencia del vástago anterior el estrés shielding que se mencionaba en este tipo de vástagos era mucho menor que en los porosos extensos de tal manera que muchos cirujanos preferían este vástago al vástago anterior en relación a las desventajas de este vástago al igual que en el vástago mencionado anteriormente pues también existía la posibilidad de hundimiento menor probablemente al vástago anterior este porque el rimado era igual de uno a uno pero existía la posibilidad de fracturas igual intraoperatorias o una algo que se menciona y que se menciona en muchos artículos es la discrepancia de longitud de las extremidades resulta que este vástago entraba tan firme en el canal que muchas veces se atoraba y eso dejaba hacía que las extremidades no te quedaran iguales entonces en particular a mí no me gustaba esto porque porque no me gustaba esa posibilidad de que se me atorara porque si iba entrando bien bien firme y a veces teníamos fracturas como la que se menciona en la que se ve ahí en la en la en la imagen o quedaba atorado y ya no lo podía sacar ni no lo podía ni meter ni sacar entonces a mí en particular este vástago monoblock este este tipo Wagner no me gustaba me gustaba más el primero en relación a la técnica que ya mencionaba que el ritmado era uno o uno si había necesidad de hacer una osteotomía o poner un circulaje profiláctico había que hacerlo necesitaba menos superficie de contacto para que quedara para lograr firmeza por ejemplo eran suficientes tres o cuatro centímetros y siempre la recomendación es tener fluoroscopía o rayos X al momento de la cirugía de revisión esto es una una cosa que se va a mencionar en 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 todos los tipos de de vástagos y bueno y los vástagos modulares que que particularmente es lo que más utilizo o casi lo único que utilizo actualmente este yo creo que son el estándar ahora el estándar de oro en este momento en cuanto a la a la fijación diafisiaria tiene una supervivencia del 98% a 10 años se pueden utilizar en efectos 2, 3A y 3D el estrés shielding es menor y y puedes lograr un ajuste más fino en cuanto a la fijación diafisiaria en cuanto al offset femoral en cuanto a la aversión y en cuanto a la longitud de las extremidades de tal manera que que tiene muchas ventajas este comparado con los vástagos monobloc también tiene desventajas de los vástagos modulares como es la corrosión que se menciona en la unión de los dos módulos en en la falla que puede haber en la unión también del módulo proximal con el módulo distal puede haber también hundimiento puede haber también fracturas intraoperatorias y claro el costo de estas vástagos es mucho mayor comparado con los vástagos monobloc en este artículo de la artroplasty se dan algunas recomendaciones para para evitar el riesgo de ruptura entre el vástago entre el vástago entre el vástago y el módulo proximal y una de las de las recomendaciones es usar componentes distales cortos como se ve aquí en la figura B componentes distales cortos y componentes proximales o en módulo proximal que sea más largo de tal manera que la unión quede protegida por hueso en este caso en el en el en el B esta es la recomendación como se menciona aquí en la figura del B en la figura A pues la unión entre el módulo proximal y el distal queda desprotegida por hueso y existe la posibilidad mayor de ruptura si al momento de meter el 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 módulo proximal y queda un hueco queda un espacio entre el hueso cortical medial y el componente femoral hay que poner injerto ahorita vamos a tener un ejemplo de eso si hubo necesidad de hacer una osteotomía trocantérica colocarse el claje de tal manera que quede bien firme el hueso proximal adherido a la prótesis y si definitivamente no tenemos buen buen hueso cortical medial entonces pues sí colocar struts también vamos a tener algunos ejemplos de esto aquí tenemos algunos problemas también relacionados con con estos vástagos modulares como es el hundimiento que es mucho menor que en los vástagos anteriores pero sigue habiendo hundimiento hasta el 2.5% en arriba de 5 milímetros es más común en los en los pacientes que se usó struts o en los dor c no aumenta el hundimiento por el índice de masa corporal o la longitud del vástago y se requiere solamente un contacto bicortical de 20 milímetros o de arriba de 20 milímetros para que no haya hundimiento en este ejemplo aquí y el la cortical medial prácticamente no existe y no se puso struts y aunque quedó un vástago bien no está bien protegido y se hundió el vástago porque no está bien protegida la cortical medial y no se logró un grueso suficiente del componente diafisiario en este artículo señala la importancia del contacto bicortical en este ejemplo de la izquierda donde vemos que el contacto bicortical es bastante hasta de 60 milímetros 6 centímetros el vástago permaneció y la prótesis permaneció en su lugar a través de los años en este ejemplo donde el contacto bicortical es muy poco apenas no llega ni a los 20 milímetros y la cortical medial está muy débil pues el vástago terminó hundiéndose en el paso del tiempo en relación a la técnica quirúrgica para colocar los módulos el módulo distal o los vástagos modulares lo dividimos en módulo distal y módulo proximal es como se menciona que se requieren cuatro centímetros de hueso de hueso bueno de hueso diaficiario o dos diámetros corticales aunque hay un estudio de Russell y colaboradores biomecánico donde concluyen que es suficiente entre 1.5 y 2.5 para lograr una buena estabilidad esto es bastante significativo ya que ya que a veces no tenemos mucho hueso donde anclarnos distalmente este existe la posibilidad de fractura sobre todo en los vástagos largos ya lo hemos mencionado en que para colocar el vástago siempre es importante rimar en el centro del canal femoral y para esto a veces es necesario hacer una osteotomía proximal extensa o este para lograr una buena colocación del vástago y para eso también importante tener en cuenta la necesidad de fluoroscopía o rayos X en relación al módulo proximal debe estar protegido este el trocánter mayor siempre proteger el trocánter mayor aunque en este caso pues ni teníamos trocánter mayor pero bueno teníamos muy muy este poco cantidad de femor proximal este de todas maneras siempre que tengas un hueso de mala calidad rimar en reversa es una buena opción hacer una osteotomía si necesitamos rimar como ya les comenté bien el centro del canal los módulos proximales entre más largo sea mejor y este y si queda un espacio entre la prótesis y el y el y la cortical medial o en este caso está muy deficiente la la cortical medial poner struts para darle firmeza a la a la a la prótesis aquí tenemos unos ejemplos este que hemos tenido oportunidad de operar en esta paciente es una femenina de 80 años con una prótesis de thompson floja que con un canal medular muy muy amplio al retirar la la prótesis pues lo clasificamos en una paproski 3a y colocamos una 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 prótesis modular de con una fijación diafisiaria una necesidad de quitar un poco de la cortical lateral para quitar el tapón de cemento este usamos un un módulo proximal más largo que siempre que que les decía que cuando queda espacio entre la prótesis y la cortical medial hay que injertar en este punto y si tenemos definitivamente muy mal la calidad de hueso cortical medial hay que poner struts como ya lo señalamos aquí tenemos otro caso de un masculino de 28 años este que tenía una prótesis infectada que después de retirar la prótesis se puso un espaciador y una vez que se curó la infección clasificamos el efecto en un paproski 2 colocamos una prótesis de fijación diafisiaria modular este con un este paciente tenía una muy buena cortical medial y lateral de tal manera que no hubo necesidad de poner inquerto este es otro caso de una paciente 71 años con una luxación residivante de cadera de la prótesis que al momento de retirar la prótesis pues encontramos un efecto muy muy grande este se le había puesto este bastardo ahí cementado con muchos cerclajes y bueno quitamos esto y después de quitar todo pues nos quedamos con un defecto que lo clasificamos en paproski 3b y colocamos una prótesis modular con struts mediales porque teníamos muy poca cortical medial y en este caso también pusimos un strut lateral logramos encontrar algo del trocante mayor y lo colocamos al resto de lo que teníamos de hueso este es otro caso de una femenina de 74 años que tenía una fractura de la cortical medial después de la colocación de una prótesis de thompson y al quitar la prótesis de thompson que realmente estaba suelta quedamos con un defecto que lo clasificamos como paprosky 2 igual colocamos una prótesis de revisión modular con un vástago de fijación diarficiaria con un módulo proximal largo en ese espacio donde queda ahí espacio en este punto se coloca injerto siempre es una buena recomendación para que quede protegida lo mejor posible la unión entre el módulo proximal y el módulo distal estos son casos que hemos tenido oportunidad de operar y bueno los resultados que tenemos hasta ahora pues son bastante buenos en la mayoría de tal manera que los vástagos monobloc pues ya no los considero como opción aunque porque primero porque es difícil encontrarlos y este y bueno este la única la única por qué los utilizaría sería por costos como ya lo mencioné pero definitivamente en este mi opción en este momento de para una fijación de oficiaria este es un vástago modular como como ya lo mencionamos bueno esto es todo en relación a la a esta plática y bueno tendremos oportunidad probablemente al final de ver algunas preguntas gracias muy bien tomás muchas gracias vamos a seguir con este simposium al final tendremos oportunidad de hacer algunos comentarios presentar algunos casos o contestar algunas preguntas a continuación tenemos al doctor a un distinguido amigo de argentina el doctor juano tolenji él es jefe del servicio del hospital clínicas José de San Martín en Buenos Aires Argentina además de distinguirnos con su amistad y de ser una persona altamente calificada en esto de la cirugía de la cadera le damos la cordial bienvenida y vamos a hablar básicamente lo vamos a escuchar sobre injerto morcerizado más componente cementado gracias Juan conecta tu micrófono Juan por favor ahí está ahí se escucha listo muy bien bueno muchísimas gracias José Manuel por invitarme a este simposio de defectos sociofemorales en prótesis total de cadera muchísimas gracias también a la sociedad mexicana de cirugía de cadera por invitarme y convocarme acá en el tópico que me toca a mí es hablar un poco de los injertos morcerizados más componente femoral cementado cuando hablamos de reconstrucción femoral el objetivo siempre es tratar de lograr una cadera indolora móvil estable con fuerza y sin renguera y para ello lo importante es lograr una restaurar el centro de rotación de la cadera el largo de los miembros el offset para lograr caderas totalmente estables y por supuesto tratar de restablecer el capital óseo todo esto lo obtenemos gracias a la clasificación que vamos a utilizar que es la de Paprosky como bien la nombraron nosotros nos orienta para ver qué opciones de tratamiento vamos a realizar sabiendo que el ismo restante como lo han referido todos mis colegas anteriores dicta la reconstrucción a realizar lo que yo me voy a referir dentro de las opciones de las reconstrucciones femorales básicamente es en los injertos impactados con prótesis femoral de tipo cementada es decir la técnica de link hay que aclarar que nosotros en el servicio esta técnica prácticamente la usamos entre el 1 y 2 por ciento de los casos en donde sabemos que principalmente por dos razones la primera razón es dado que en el hospital ahora no tenemos más injertos óseos en el banco de hueso y la segunda opción es por el advenimiento los vástagos de titanio cónicos modulares que realmente en los últimos años han demostrado ser prácticamente el gold standard para este tipo de reconstrucciones dado que facilitan muchísimo esta técnica quirúrgica hablando de la técnica de link vamos a ver que fue descripta en 1993 por Graham Guy y Robert Link en donde nos hablan muestra la primera serie de huesos impactados en donde utilizan en 127 revisiones de cadera 56 injertos impactados con un seguimiento de 30 meses evaluando el dolor la función y la movilidad luego en esos primeros años fines de los 90 y principios del 2000 hubieron un montón de publicaciones un montón de reportes donde se hablaba de la baja tasa de fracasos con esta técnica mejoraba muchísimo el dolor femoral puesto que se utilizaban esos vástagos que nos mostraron recién porosos extendidos en donde lo clásico era el dolor femoral posoperatorio y el stress shielding que generaban pero empezaron a haber altas tasas de fractura subsidencia que era prácticamente cuando se hablaba de más de 10 milímetros ya indicaba una revisión y técnicamente había mucha variabilidad en las distintas técnicas que se presentaron el propósito de los injertos impactados es restablecer el bone stock es decir la reserva ósea en el déficit del hueso proximal del firmo de esa forma vamos a ver que logramos una estructura mecánicamente estable para la fijación de la fijación cementada y mejoramos por supuesto el lecho que va a ir sobre el cemento de nuestro reemplazo articular existen prerequisitos para hacer esto por supuesto primero la ausencia de infección esto parece una obviedad pero en realidad lo que quiere decir es que nosotros prácticamente no utilizamos esta técnica en el segundo tiempo de una reconstrucción cuando hablamos de infecciones periprotésicas no utilizamos los injertos impactados por lo tanto ya tenemos que realizar esta técnica únicamente en los casos de aflojamiento de tipo mecánico y no infeccioso importantísimo que haya suficiente fémur proximal para poder impactar ese tejido óseo que sea un defecto de tipo tipo tubo intacto o un tubo que se pueda llegar a reparar obviamente es importantísimo como requisito el apropiado instrumental y la prótesis que vamos a utilizar importantísimo rellenar entonces limpiar bien el defecto definirlo muy bien para luego rellenarlo con chips de 4 a 6 milímetros impactamos el tejido óseo con fresas sucesivas y luego lo cementamos con la prótesis de tipo que es una prótesis de tipo exterter o system es decir cónica y totalmente lisa importantísimo ir impactando el fémur de distal aproximal y de esa forma ir con raspas sucesivas que tienen que ser las raspas tienen que ser lisas tomando como guía un alambre que va a atravesarlas y va impactando el hueso hacia las corticales esto repetirlo las veces que sea necesario hasta que la última raspa no pase en este punto es importante a veces hacemos una lazada al alambre proximal para tratar de evitar una complicación que la hemos visto que es el destallido del fémur por colocar una raspa a mucha presión importante también es a medida que vamos impactando el tejido metafisario el hueso impactado ir viendo cómo se va orientando la interversión del fémur porque ese es el sitio donde nosotros vamos a cementar nuestra prótesis crucial lograr la estabilidad mecánica del injerto porque eso va a depender después la sustancia o no de nuestro implante por eso es muy importante tener estos implantes las indicaciones entonces como decimos hoy en día prácticamente con el advenimiento de todas las prótesis modernas que tenemos el injerto óseo impactado usamos entre el 1 y el 2% y lo principal es esto que toda lesión expansiva que tengamos pero donde la prioridad será la reserva ósea es decir pacientes jóvenes tratamos en definitiva tratar de restituirle el capital óseo por lo tanto esa es la indicación principal hoy en día podemos utilizarlo en defectos tipo 2 en defectos tipo 3 ya sea con o sin diáfisis o el defecto tipo 4 en donde la prioridad tiene que ser la reserva ósea en un implante en un defecto tipo 4 donde sabemos que un implante no cementado va a quedar inestable o no tengamos osteointegración entonces tenemos el canal con un tubo intacto o reparable y de esa forma utilizamos el hueso impactado lo importante es ir haciendo la oclusión del canal ir impactando el tejido óseo en forma sucesiva de distal proximal hasta lograr con las fresas supresivas tratar de lograr la mejor impactación hacemos un cementado con una o dos dosis con dos dosis de cementos en cada pistola porque puede llegar a ser que necesitemos un cementado más más prolongado este es el instrumental que tenemos en donde vamos a utilizar nuestros injertos impactados fíjense que hay una guía con todas las raspas que son lisas eso permite en forma gradual ir impactando el injerto hacia las corticales un paciente de 61 años 11 años llevaba esa Müller teníamos un defecto tipo 2 por lo cual se realizó una técnica de link con buen con buen resultado los chips eran de 4 a 6 milímetros fíjense que utilizábamos la vía lateral trastocantérica puesto que era la que nosotros habíamos aprendido ahí en el hospital defecto cavitario ahí vemos como se va impactando todo el defecto se va dejando el canal el canal es muy importante que nosotros vayamos generando la anteversión que deseemos para luego en forma retrógrada cementar nuestro tallo femoral otro defecto en donde vemos la técnica de green totalmente el cemento totalmente osteointegrado cuando tenemos un defecto en donde es segmentario es decir que no tenemos pared podemos transformarlo en un efecto cavitario utilizando una malla de alambre como lo muestra acá la radiografía o si tenemos alguna ventana cortical en donde nuestro injerto podría perderse podemos utilizar strut que nos van a dar corticales que nos van a dar mayor contención con un buen resultado de 11 años con la tabla totalmente osteointegrada con respecto a la literatura más actualizada vemos que este es un trabajo de Kevin Garvin que ha publicado muchísimo sobre metal trabecular pero en este caso nos muestra 78 revisiones con injertos impactados y prótesis cementadas con un 93% de sobre bebida 19 años este es otro trabajo de 47 caderas en donde se ve que hay una incorporación del injerto prácticamente en el 90% de las cirugías operadas de las caderas operadas otro trabajo donde muestra ya algunas complicaciones utilizando tallo pulido y obviamente sin collar porque eso nos va a permitir cambiar las fuerzas de deshizallamiento por fuerzas de compresión a nivel del injerto pero ya una subsidencia del 38% y progresiva del 12% que es la que puede llegar a ver que es la complicada la que puede llegar a generar una complicación prosoperatoria en este caso mostrar un 40% de fracturas infecciones lubricaciones y calcificaciones heterotópicas otro de una serie bastante grande 208 revisiones un seguimiento de 10 años con una tasa acumulativa de revisión del 6,3% lo cual es bastante bueno y este trabajo es un trabajo del hospital italiano encabezado por el doctor Martín Butaro donde nos muestra 15 defectos sin conferencias proximales femorales para proski 4 y 3B en donde uno por ahí defectos segmentarios donde uno podría estar contraindicado este método de fijación de resolución pero ellos han utilizado una malla de alambre y tallos cementados tipo Chanley Exxay y System con una sobrevida del 86,6% a 72 meses lo cual es bastante bueno como vemos en la grafía de la izquierda el defecto podría solucionarse o con una megaprótesis como vamos a ver en la charla que viene o con aloprótesis pero en este caso optaron por la utilización de una malla que cubre todo el defecto lo transforma el defecto segmentario en un defecto cavitario rellenado todo con injerto y cementado dentro un tallo etc. o sistema complicaciones o reoperaciones de 53% lo cual no es poco con la fractura de la malla en dos ocasiones atribuibles a errores de técnica puesto como ven en la radiografía el vástago debería haber pasado por lo menos de 4 a 6 centímetros en la parte distal de la malla múltiples publicaciones se han reportado también a nivel actuales incluso en prótesis no cementados para tratar de proteger como se explicó hoy muy bien para tratar de proteger la unión entre el vástago modular proximal del vástago distal y todos con medianamente buenos resultados como conclusiones podemos decir que es un método totalmente válido para reconstrucción los injertos impactados es una solución netamente biológica excelente opción cuando no hay más nada que hacer pero tenemos la contra que técnicamente es muy demandante necesitamos sí o sí la disponibilidad de un banco de huesos y requiere entrenamiento y entendimiento de los principios muchas gracias muchas gracias Juan muy interesante es algo que realmente nosotros en la República Mexicana hacemos poco como tú lo has dicho requiere un entrenamiento yo tuve la oportunidad de estar ahí en el Hospital Clínicas en Argentina en Buenos Aires y me tocó ver cómo lo hacían y realmente siempre me ha parecido muy interesante a continuación para terminar y antes de pasar a las preguntas está el doctor Ernesto Andrés Delgado Cedillo él nos va a hablar sobre las indicaciones de la prótesis tumoral femoral el doctor Delgado es médico adscrito del servicio de tumores socios en el Instituto Nacional de Rehabilitación tiene el curso de alta especialidad en ortopedia oncológica bienvenido Ernesto gracias doctor si se ve ya la pantalla si ya está compartida si ya se ve ok bueno muchas gracias pues es un honor para mí estar compartiendo esta mesa de discusión vamos a ver a lo largo de la plática que si bien es cierto que hemos visto diferentes métodos de conservación hay un momento en que hay que pensar un poquito distinto a lo que hemos estado acostumbrado y lo que nos gusta hacer desde el punto de vista de conservación de la cadera un poquito de lo que hemos venido resumiendo a lo largo de la plática 280 mil ATC primarias en Estados Unidos 50 mil revisiones al año y la indicación principal para la revisión es el aflojamiento aséptico y los teólicis las otras indicaciones ya las habíamos dicho no infección luxación fracturas periturotéticas redundando la revisión del componente femoral está frecuentemente complicada por pérdida de reserva o si hemos visto a lo largo desde Diego Tomás Juan las distintas avances en la medida que el defecto de afisario se va incrementando de tal manera que a cada tipo de efecto que vamos teniendo pues vamos a tener diferentes modalidades de tratamiento ya revisamos 1, 2, 3 3A, 3B y tipo 4 donde tenemos probablemente la mayor pérdida de hueso metafisiario y con lesiones corticales el gran problema me parece es vean ustedes cuál es el objetivo del tratamiento también lo hemos dicho el restablecimiento del centro de rotación de la cadera el óxido temoral evitar la distrepancia los recursos disponibles no vamos a hablar de los vástagos que ya Tomás hizo favor de mencionarlos muy bien y Diego el segundo elemento que nos puede ayudar mucho es el injerto óseo y los vástagos cementados con compuestos protésicos de albujerto que Juan yo no conocí esa técnica de cómo me parece interesantísima dado que es como un bioreactor o sea finalmente lo que logras es mediante el implante y las mallas la formación del injerto y formar una diáfisis funcional y eso es genial este es el cambio de paradigmas que tenemos sin embargo una vez que todo esto ha fallado afortunadamente no son tantos los pacientes que llegan a esta pirámide de problemas en el sentido de falla tras falla y tras falla tenemos las megaprótesis no es un recurso nuevo al hacer la revisión vimos que existen desde hace muchos años la aplicación de una prótesis no convencional para nosotros desde el punto de vista de ortopedia oncológicas la usamos para todas las situaciones que comprometan la región incluida por debajo del tocanter menor hasta el área supracondilia del fémur este ¿cuáles son las indicaciones para la aplicación de una prótesis no convencional? tenemos las indicaciones oncológicas que son muy claras que no las vamos a discutir pero si podemos ver que las otras indicaciones no oncológicas pues es la falla de ficación interna del implante las fracturas agudas severas con pobre calidad ósea una falla en una artoplastia total de cadera que ya se ha ido agravando que ha ido perdiendo corticales que hemos cada vez teniendo una reserva ósea cada vez menor hasta que prácticamente la tenemos desaparecida que es el gran problema que tenemos cuando cuando nos enfrentamos a tumores primarios o a metástasis nosotros cuando hacemos ortopedia oncológica no podemos conservar prácticamente nada de las corticales tenemos que hacer una resección completa igual pasa cuando hacemos cirugías de control de infecciones en la cual tenemos una gran pérdida ósea lo cual no nos permite utilizar estos recursos tan brillantemente explicados qué pasa tenemos múltiples posibilidades con las megaprótesis que nos permiten en la actualidad hacer una resección amplia de los segmentos de hacer necesario y hacer reconstrucciones que pueden llegar prácticamente a un fémur completo vean ustedes esta falla protésica fue desafortunadamente una paciente con una metástasis de sea de mama se le coloca una prótesis primaria de cadera se fractura entonces nos vemos en la necesidad de hacer una resección para lograr márgenes adecuados para la reconstrucción y esta es una de las alternativas que tenemos una prótesis tumoral compuesta con algunos elementos que nos permiten resolver las osteotomías y las pérdidas óseas está compuesta de distintos elementos que le llamamos coronas y segmentos de oficiarios modulares que van a impactar sobre el hueso y finalmente las vamos a bloquear listalmente para mantener una estabilidad mecánica ¿qué ventajas tiene nuestra prótesis? pues tiene un nivel de reconstrucción que no altera la estabilidad del implante tiene un sistema antigirio y anticolapso independientemente del vástago la revisión es sencilla y con mínimas complicaciones decía muy bien Tomás que a veces los vástagos porosos son muy gruesos es difícil de extraerlos y no los podemos quitar son vástagos lisos que nos permiten una revisión sencilla y nos da una buena estabilidad mediante la unión del implante en el hueso en la coreona y mediante los pernos bloqueantes es versátil también es cierto como decía Tomás que a la distancia si a llegar a la rodilla a veces es complicado mantenerse dentro del hueso y podemos hacer falsas vías lo que hemos hecho es a veces cuando hacia la metáfisis distal se nos llega a salir la prótesis o el clavo la parte central podemos bloquear en esa parte distal y nos da una buena fijación ¿qué preferimos? vean usted es una radiografía viejita todavía es analógica consideramos que una reconstrucción donde tengamos una corona y una reconstrucción diafisaria del 40% versus un vástago del 60% dentro del hueso nos va a dar una gran estabilidad y va a permitir que el desarrollo biomecánico de nuestra prótesis sea el adecuado vean ustedes esto no es una fractura de no empezó con un problema de la cadera es un sea de mama con una fractura de la oficiaria que desafortunadamente vean ustedes le ponen este clavo así va evoluciona de esta manera entonces tengo una gran invasión en el fémur lo cual prácticamente no puedo resolverla de otra manera hacemos la propuesta de un fémur completo una megaprótesis la llevamos a quirófano técnicamente para cirujanos como usted me parece que no es tan complicada se hace una resección amplia quitamos el hueso logramos la colocación de la prótesis si ven hacia el centro tiene unos tornillos que nos permiten expandirle en ese momento es una de las ventajas que los espaciadores que les llamamos los podemos elongar o acortar en el momento el transoperatorio y eso nos permite no tener que tener una gran cantidad de implantes del tamaño o puede esta prótesis única ser muy versátil en estos tipos de problemas que pueden ser muy difíciles de manejar vean ustedes el resultado posoperatorio ¿cuál es la otra ventaja de mis pacientes? que finalmente la demanda que vamos a tener para la utilización de estas prótesis es muy muy menor son pacientes la paciente que les mostraba hace un momento finalmente muere por complicaciones de metástasis pulmonares pero nos permite mantener cierta calidad de vida ahí tienen otro ejemplo una megaprótesis en un paciente pediátrico el cual nos permite la resolución completa del fémur y este tipo de problemas podrían ser candidatos a resolver si ven ustedes yo se la mandaba al doctor Aguilera para ver qué manera podría resolver por ejemplo esta prótesis con ese defecto acetabular y ese aflojamiento protésico no es fácil no es fácil entonces vean un tercio o una cuarta parte del fémur probablemente sea una buena alternativa para hacer la resección la reconstrucción y lo utiliza nosotros utilizamos muchos sistemas este de doble giro hay revisiones que nos señalan que en la la contención y la el resultado al menos en pacientes con tumores es muy parecida a la este cuando utilizamos cuando trabajamos el acetabulo de tal manera que es una buena alternativa para el desarrollo cuando realmente nos queda como último recurso que me gustaría concluir pues que hay que hacer la evaluación de la deficiencia de las corticales y la reserva ósea a lo largo del fémur desde la punta del trocánter mayor hasta los cóndilos femorales que requerimos un paciente con baja demanda con una pérdida severa está indicada por un paciente con una baja demanda con pérdida severa de la reserva floral tiene una tasa muy alta de complicaciones 80% y hasta 23% de recuperación la inestabilidad es un reto muy importante y requerimos un protocolo de rehabilitación muy estricto y si efectivamente me parece que debemos considerarla como un último recurso para mantener nuestra extremidad de cierta manera funcional muchas gracias muchas gracias Ernesto pues bueno hay algunas preguntas que son interesantes vamos a empezar a a platicar un poquito sobre esto si hay posibilidades al final vamos a presentar un caso la primera pregunta que tengo es para el doctor Daniel Diego Daniel Diego ¿qué porcentaje? bueno esta pregunta también se la voy a hacer a Juan porque son dos escuelas diferentes en los pacientes con un defecto tipo 1 de Paprovsky ¿qué porcentaje de pacientes utilizas cemento de tus pacientes que hace cirugía de revisión con un Paprovsky 1? en los perdón primero nuestro invitado Juan no no está bien no no primero tú es que trae jiribilla trae jiribilla ok envenenada ok bueno realmente yo lo divido en dos grupos el paciente muy senil como es el paciente del caso que yo presenté de 90 años son pacientes que normalmente si yo lo puedo retirar y colocar un vástago cementado yo lo voy a poner normalmente si es un paciente joven relativamente 50 60 años y es su primera cirugía de revisión el defecto óseo es mínimo y veo que puedo colocarle un vástago no cementado de titanio lo voy a tratar de hacer de un vástago estándar entonces depende del grupo yo creo que eso va a ser 100% en pacientes arriba de 80 o 90 años cementados y abajo de eso 100% no cementado nosotros algo muy muy parecido por ahí optamos muchísimo el tema nos gusta mucho el tema de cemento sobre cemento los pacientes añosos esos que lo describió muy bien Daniel en donde realmente la cirugía de revisión en el defecto tipo 1 sacamos un poquito lo que es a nivel proximal lo que sea más fácil de sacar y enseguida planificamos la la resementación arriba con un vástago cementado eso generalmente lo hacemos en los pacientes añosos y en los pacientes más jóvenes es muy importante la planificación preoperatoria porque la mayoría de las prótesis que en el defecto tipo 1 pueden llegar a entrar un anclaje metafisario de tipo no cementado pero en otras no entonces ahí es donde tenemos que evaluar la posibilidad de utilizar algún vástago más corto monolítico de tipo cónico estriado o sea tipo Wagner lo que era la Wagner de hace unos años hoy tienen otro nombre pero ese tipo de prótesis nos gusta mucho porque se ancla a nivel metafisodiafisario y no tenemos que llegar a hacer una una gran una gran fijación distal así que esos son los dos mecanismos que utilizamos muy importante la planificación preoperatoria con los templates para ver cuánto podemos llegar a fijar con una prótesis metafisaria común muy bien Tomás hay una pregunta de quería hacer algún otro comentario Daniel si yo quería saber la opinión de ustedes y cómo lo manejan en los tipo 1 en estos casos de acuerdo a la edad cómo ves tú José Manuel bueno yo estoy un poquito de acuerdo contigo porque es la escuela mexicana en el sentido estricto de que si en pacientes es que tengan una esperanza de vida probablemente menor de 10 años si nos vamos un poquito más con el cemento en defectos tipo 1 yo también lo hago así probablemente en pacientes 80 años o más normalmente uso vástagos cementados le apuesto más al cemento por cuestiones más que nada de calidad ósea si he tenido algunos casos de fracturas periprotésicas tempranas en pacientes que utilizo vástagos no cementados en cirugías de revisión con este tipo de efectos no sé tú Tomás si quieras comentar algo respecto a esto si yo procuro no utilizar cemento aún en pacientes de 80 años y aunque sea un efecto tipo 1 ir a fijarme a la diáfisis con una con un vástago corto con fijación diapisiaria solamente 2 o 3 centímetros de la diáfisis sin invadir mucho la diáfisis y claro si la si las condiciones económicas no son buenas el vástago cementado es una buena posibilidad ya que es más barato como todos sabemos y no mucho por la calidad del hueso más bien me guío por la condición económica muy bien hay una pregunta para ti Tomás en el caso de las probablemente no tenga mucho que ver con el tema específicamente pero el abordaje a través de la osteotomía femoral extendida pues si genera un defecto óseo o sea al final la osteotomía per se genera un defecto óseo ¿cuál sería en el momento de que estés haciendo una cirugía de revisión tu referencia para poder hacer esta osteotomía femoral extendida o sea ¿qué tan larga la haces? básicamente te vas hasta la punta del vástago o te vas hasta el tapón en caso de que sea una prótesis cementada te vas hasta hacia el tapón de cemento ¿cuál sería tu consejo respecto a esto? Sí en caso de de prótesis cementada como comentas me voy hasta el tapón de cemento y en prótesis no cementadas un poquito antes de la punta del vástago tomando en cuenta que lo que me reste del vástago lo voy a poder quitar de todas maneras entonces es un tercio un tercio de la diáfisis del femo la parte externa de la diáfisis del femo y en caso de cementadas hasta el tapón y en caso de prótesis no cementadas un centímetro más o menos proximal a la punta del vástago y bueno ¿en qué me guío? bueno si estoy batallando para para quitar una prótesis cementada o no cementada este no no dudo o sea le doy no sé media hora este a intentarlo quitar sin sin hacer osteotomía pero si estoy batallando no duden hacer osteotomía me prefiero eso a después estallar el el femo muy bien una pregunta este Juan ¿qué porcentaje de necrosis se puede se puede observar cuando se colocan cerclajes en los defectos óseos por ejemplo muchas veces se habla de poner un cerclaje para evitar el estallamiento en algunas otras ocasiones para tomar un injerto en algunas otras ocasiones para poner la malla que tú nos mostraste varios casos relacionados con la malla ¿qué tanto puede un cerclaje consistente fuerte generar una necrosis en el hueso que está sufriendo esa contención? Sí es muy importante diferenciar los dos sistemas que tenemos hoy para hacer cerclaje de alambre porque el alambre convencional clásico que utilizamos para hacer por ejemplo lo que hacíamos con la técnica del alambrado del trocánter en la técnica trocantérica de Chanley ese alambre realmente genera muy pero muy poca necrosis luego vinieron los alambres de tipo multifilamentos que se aplicaban a las placas que realmente esos sí son altamente necróticos entonces esos los dejamos de utilizar para usar el alambre convencional y realmente el porcentaje de necrosis es muy 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 bajo muy bien otra otra pregunta es el principio esta pregunta es para Ernesto delgado el principio de fijación distal de tus vástagos de los vástagos que se usan a nivel de los tumores en realidad este principio de fijación distal de los pernos que atraviesan el hueso y el vástago de la prótesis de alguna manera puede generar momentos de tensión a nivel proximal aflojamientos alguna situación en la cual haya un conflicto biomecánico entre el hueso y la prótesis sobre todo en el sitio de unión sí fíjese que interesante pregunta doctor cuando se hicieron las pruebas mecánicas de la prótesis cuando se sometió a la presión tiene dos puntos donde la prótesis descarga el momento de la carga del peso uno es en la corona que queda inmersa en la diáfisis donde se se entierra por llamarla de alguna manera y el otro momento es en los pernos afortunadamente el peso con la carga empieza a a correr por el vástago y se reparte en una buena medida consideramos que hasta un 50% entre la corona y entre el la diáfisis que es lo interesante que tenemos por ejemplo pacientes de más de 20 años de seguimiento en la cual este reparte esta esta carga continuada del del peso del paciente en lugar de favorecer a la a la osteólisis nos al contrario nos permite mantener cierto estocosio sin embargo si hemos tenido algunos aflojamientos cuando cuando utilizamos vástagos de la prótesis demasiado cortos de ahí la importancia de que sea el 40% de la reconstrucción versus un 60% de de mantener el la la prótesis dentro de un hueso sano eh sí sí pero no esté exento de complicaciones eh eh tiene su tú este Tomás tú usas vástagos de revisión con pernos distales no este a mí me parecía eso eh una buena idea cuando recién salieron y este incluso los buscaba como una como una buena posibilidad pero la verdad es que como tú comentabas ahorita el este la posibilidad de que haya fractura a nivel del perno o de la de donde entran los pernos por toda la carga que reciben o del del hueso prefiero en 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 estos casos donde donde ahí no hay buen anclaje distal eh mejor eh usar la técnica esta de rellenarlo de de injerto óseo para lograr mejor estabilidad Juan tú usas vástagos con con pernos distales no 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 usamos con pernos distales eh hemos utilizado con diapasón sí o sea en el en la en diapasón o sea eh con una hendidura distal eh sobre todo orientados en el ántil o posterior para evitar el dolor femoral eh pero pernos distales no 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 utilizamos bien una pregunta para ti Daniel eh tú yo 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 entiendo que los conceptos son diferentes pero es una pregunta que surge aquí ¿qué es mejor hacer una osteotomía femoral extendida para sacar el cemento o utilizar la técnica de cemento sobre cemento ¿cuándo decidir cemento sobre cemento? ¿cuándo decidir mejor hacer una osteotomía? bueno como yo lo mencioné si nosotros vemos las zonas de grúen las siete zonas con un cemento muy muy estable y es un paciente senil de ochenta años arriba yo creo que es una muy buena indicación de cemento sobre cemento y poner un vástago menor eh la osteotomía no hay duda que si nosotros consideramos que este cemento debe ser retirado y estamos trabajando en el retiro del cemento esto nos puede tomar mucho tiempo entonces yo creo que después de un equis tiempo que el cirujano considera pertinente se debe de ir a la osteotomía porque si no puede permanecer mucho tiempo y se van alargando el cirujano se va se va siendo tedioso se va cansando y puede provocar un accidente una fractura una perforación entonces yo creo que hay que seleccionar el caso individualizar pero si el manto del cemento como conclusión si el manto del cemento está muy estable en las siete cuadrantes de grúen yo creo que es un cemento sobre cemento es que las indicaciones son diferentes no te puedes empecinar en un cemento sobre cemento si tienes un cemento rojo si no tienes un cemento un manto de cemento fijo estable ¿quieres decir algo Tomás? si estoy de acuerdo que tiene que estar bien fijo el cemento y este para considerar esa opción y que obviamente las condiciones del paciente no sean buenas pero si es un paciente joven y por más fijo que esté el cemento yo creo que hay que quitarlo y poner una prótesis no cementada bueno eso sería mi opción sobre este tema justo cuando uno utiliza una prótesis pulida cónica tipo sistema etcétera uno puede que sabemos que la unión entre la prótesis y el cemento no existe porque es pulida uno perfectamente puede hasta hasta poner el mismo vástago entonces siempre y cuando obviamente que la 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 cementación sea la correcta entonces es muy útil ni siquiera es necesario hacer el cemento sobre cemento directamente uno retira la la prótesis es muy útil cuando queremos hacer solamente revisión del acetábulo del acetábulo y el fémur lo vemos bien y es totalmente asintomático la parte femoral retiramos el el tallo sistema el tallo etc y volvemos a recolocarlo eso lo hemos hecho incluso este podemos utilizar sueros fríos sueros congelados para retraer el material y de esa forma se introduce más fácilmente el vástago y y se y se agarra perfectamente es un detalle de técnica muy bien muy buena observación muchas gracias este Daniel tú querías comentar algo si yo yo creo que quiero dejar que el concepto de cemento sobre cemento no es algo que vamos a usar rutinariamente es algo que es una herramienta que hay que seleccionar bien el caso o sea no es para cualquier revisión y yo creo que más bien también es la edad del paciente no o sea que poca demanda física y todo eso entonces no es una cirugía que vamos a hacer comúnmente bien Tomás si este Ernesto yo quisiera hacerles una pregunta a todos en qué momento pasarían a poner una prótesis tumoral Diego Juan Tomás doctor Aguilera en qué punto de conservación de la cadera dieran esto suficiente pasemos a hacer un reemplazo no convencional Tomás bueno como ya comentabas en uno de los casos que presentaste donde prácticamente ya no tenemos un hueso donde anclarnos en este pues no te queda otra opción más que poner un vástago o un fémur total un componente femoral total pero este pues son muy pocos los casos y si llego a tener un caso pues yo creo que pido ayuda al cirujano de tumores para que nos apoyen en esos casos que definitivamente pues no tenemos experiencia Juan Sí yo creo que cuando uno ya el defecto que tiene no entra en ninguna clasificación y no lo podemos clasificar porque ya está pasado para un Paprosky 4 ya no ya en ese caso yo ya pensaría en una prótesis no convencional o un fémur total y obviamente vamos a ver el estado del paciente la edad del paciente y todas son consideraciones que hay que tener en cuenta pero cuando uno ve la radiografía y no tiene cómo clasificarla porque ni siquiera es un Paprosky 4 ya ahí uno ya tiene que pensar en algo no convencional muy bien hay una pregunta también Tomás tú hablaste un poquito sobre los vástagos de apoyo subtrocantérico o sea aquellos casos en los cuales hemos perdido prácticamente el macizo trocantérico y se utilizan vástagos largos con cubierta porosa extensa pero tiene ese apoyo subtrocantérico a mí me gustaría que hablaras un poquito más sobre cuándo usas tú el apoyo subtrocantérico y sobre todo qué pasa con tu glúteo medio cómo cómo recuperas esa palanca abductora y cuál sería el pronóstico desde el punto de vista funcional para este paciente híjole bueno este muchos de los bueno no muchos algunos de los casos que vemos este no tienen ya trocánter mayor y no no tienen una buena un este mecanismo abductor y le le ponemos un vástago con fijación diaficiaria y y logramos una buena estabilidad gracias a los componentes la orientación de los componentes tanto del acetábulo como el fémur y si bueno no no tener es una gran vemos tratamos de recuperar lo más que se pueda del trocánter mayor y adosarlo a la prótesis pero si no tenemos nada de trocánter mayor lo dejamos así y bueno este a pesar de eso pues si tenemos un paciente con una marcha entre el embur pero bueno al menos estable y funcional generalmente son casos que han sido ya operados en varias veces y y los pacientes pues están contentos porque están estables y porque no tienen dolor pero bueno este y se y se deja eso como un resultado bueno aunque pues para nosotros que nos gusta que que hagan abducción y que tengan buena estabilidad en cuanto al marcha pues no nos gusta pero no 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 tengo manera este cuando puedo usar una grapa trocánterica la uso este y para dar mayor estabilidad al 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 mecanismo abductor pero no siempre se puede poner porque no tienes el hueso suficiente o el tejido suficiente entonces este pues me conformo con la aplicación de oficiaria Juan ¿qué pasa cuando cuando usamos esa grapa trocánterica o cuando fijamos ese trocánter mayor a la prótesis? o sea ¿qué sucede en un alambrado hacia la prótesis sin que tenga realmente una un contacto óseo? Sí lo que lo que hacemos habitualmente es tratar de muchos de los componentes protésicos incluso cuando cuando llegamos a ese punto por ahí utilizaríamos una prótesis de tipo no convencional donde muchas tienen como orificios como para alambrar el trocánter mayor igualmente en estos casos nosotros nos inclinamos por utilizar el sistema no sé si usted lo tiene en México pero el tripolar de striker un sistema de tipo constrenido donde tiene amplia movilidad no es el constrenido clásico solamente la cabeza cautiva sino el sistema tripolar en donde realmente nos da mayor tranquilidad en todos estos casos de revisiones múltiples donde por más que aparezca el trocánter mayor a veces es muy poco funcional y en muy pocos casos estamos el cotido de movilidad cuando no tenemos si si hubiéramos este trocánter mayor lo usamos en casi todas las revisiones pero al no tener trocánter mayor el cotido de movilidad tampoco nos da confianza por lo tanto caemos siempre en el cotido tripolar de striker o que sea no cementado en el caso de tener buen estocoso o si no directamente lo cementamos dentro de la estructura que nosotros hayamos armado a nivel acetabular si esto sería por el riesgo que habría de luxación al no tener la palanca abductora en su sitio aumenta el riesgo de luxación obviamente va a haber esa inestabilidad que dice que dice Tomás y a veces recuperar una marcha funcional sería muy difícil y bueno la experiencia que yo tengo con muchos de los alambrancos del trocánter mayor es que se pierde se rompe ese alambre y no se logra una fijación biológica adecuada yo tengo una pregunta José Manuel sí claro ahorita que mencionaste del alambrado sobre el implante estás hablando cuando tienes una reserva de hueso de trocánter mayor y que lo puedes hacer un cerclaje o una grapa o una placa gancho ¿correcto? correcto ok pero qué pasa si no sé si alguno de ustedes han tenido la posibilidad de hacer un deslizamiento cuando ya no hay hueso y podemos hacer un deslizamiento del glúteo medio ¿alguien lo ha intentado? porque yo lo hice una vez y todavía me dio un poquito más de protección para el desplazamiento claro tenía la marcha de tren de Lemburg pero no sé si alguien lo ha hecho cuando ya no tienes nada de trocánter mayor no lo he hecho no yo no yo tampoco no me parece mala idea pero hay que ver qué tanto sufre el glúteo medio perdón de hecho este esa esa ese tabulo constreñido de striker que habla el doctor Otolani este Otolani ¿verdad? sí Otolani ese es Otolani Otolani es otra otra Otolani 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 Juan Otolani Otolani este bueno ese este acetabulo constreñido de striker pues a mí pues lo tengo como opción pero este tampoco te da la tranquilidad total de que de que esto no se va a a a a desanclar porque las cargas a que estás sometido son muchas y y también existe la posibilidad de que se luxe entonces yo prefiero lograr una muy una estabilidad buena con este con con cabezas grandes y y acetabulos no constreñidos claro que si no logro eso pues sí tengo esa posibilidad pero no no de rutina de hecho casi no lo pongo el problema Tomás es que que cuando cuando uno uno coloca una cabeza grande en estas revisiones que no tiene absolutamente nada de de abanico abductor la estabilidad de inflexión y rotación se contiene pero uno hace un mínimo gesto de pulsión hacia afuera y se luxa entonces lo que hemos tratado de colocar de hecho incluso el cotilo doble doble movilidad que tiene mucho rango de movilidad pero uno hace una pequeña agarra el cuello de la prótesis hacia arriba yo la opero por vía posterior lateral y la saco o sea por más que acuesto el cotilo para que tenga un bloque pero es como que la inestabilidad en esos casos es complicada de lograr obviamente que si tenemos aparato abductor algo de aparato abductor lo ideal cabezas grandes o doble movilidad muy bien vamos a hacer dos preguntas más para ya terminar que estamos un poquito pasaditos de tiempo hay una pregunta Daniel sobre cuando tú estás retirando cemento en algún momento usas el intensificador de imágenes o la fluoroscopía para saber en dónde está tu cemento qué tanto estás cerca del tapón no sé o qué tanto puedes estar haciendo una falsa vía alguna vez llegas a utilizar el intensificador o la fluoroscopía si mira tradicionalmente la escuela donde yo me hice no usábamos intensificador para nada en la cirugía de prótesis de cadera ni primaria ni revisión pero como ustedes saben ahorita estoy con mucha tendencia a hacer la abordaje anterior y estoy utilizando el fluoroscopio y entonces ahora en las cirugías de revisiones me estoy guiando aunque hago la cirugía de revisión por abordaje de Hardinger ahora sí me estoy auxiliando del fluoroscopio para ver que no tenga yo ningún tipo de perforación y que estas fresas que estoy utilizando estén en el canal sí efectivamente mi cambio ha sido hacia fluoroscopía cada vez lo uso más claro que no me gusta porque nos estamos radiando pero sí es una herramienta muy útil para la cirugía de revisión principalmente en el fémur sí sí bien Juan última pregunta cómo cómo es el programa de rehabilitación de tus pacientes que fueron sometidos a esta técnica de hueso morselizado o sea modificas cambia el tiempo en el que inicia el apoyo total cómo es tu problema de rehabilitación y tal cual si bien en una revisión de tipo no cementada con una prótesis cónica como la yo muy bien Tomás uno puede darle una carga precoz en estos casos de injertos morselizados preferimos no darle carga precoz no darle carga absoluta por lo menos entre cuatro a seis semanas y hacer una carga progresiva a pesar de que está cementado el componente preferimos que el injerto se osteointegue por lo menos medianamente como para lograr una carga más confiable y evitar la subsidencia que es el gran temor que tenemos cuando hacemos injertos impactados muy bien acaba de llegar una pregunta que me parece interesante Ernesto al injerto masivo o sea en dónde estamos en México en estos aloinjertos masivos con por ejemplo un gástago femoral alguna cosa de ese tipo sí el problema para nosotros aquí en la Ciudad de México es la disponibilidad del injerto es más fácil por ejemplo también hay escuelas en Monterrey con el grupo de que hace tumores de los cuervos de los de cuervos es más accesible el injerto sin embargo lo que hemos visto es que no se logra la integración desde el punto de vista metabólico hacemos gamografías al año a los dos años y no se comporta mejor que una prótesis biológica de ahí lo interesante que está haciendo Juan que si logra esa integración del hueso que sería lo que buscaríamos que el hueso de injerto se convirtiera en el hueso huésped no lo hemos logrado y los costos es yo creo que el problema sin embargo en la medida que tengamos un poco más de disponibilidad también es una alternativa como una prótesis biológica riesgos infección no uniones y fallas nuestra escuela es más bien de implantes grandes implantes hacia el lado metálico pero hay escuelas como le digo que si son utilizados y tienen buenos resultados también muy bien Tomás tienes algo una experiencia en Monterrey con estos injertos masivos yo hace muchos años cuando recién se fundó el banco de hueso y que no teníamos este y que teníamos defectos proximales así o muy importantes llegué a hacer algunas aloprótesis con fémur proximal reinsertando el este el mecanismo abductor al alo injerto y este como 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 dice el doctor Ernesto en el hospital está el doctor Carlos Cuervo de tal manera que que cuando tenemos defectos así importantes y este y necesitamos el apoyo de alguien pues siempre apoyo con Carlos antes lo hacíamos nosotros porque el nos tocaba hacer todas las cirugías de de cadera y este si eran tumores o no tumores entonces en la en la medida que ya hay un cirujano de 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 tumores bueno pues ya no nos ya no nos toca hacer aloprótesis este pero bueno es una algo que hice en algún momento y que creo que está ahí y que es buena opción bien Juan algún comentario de lo que hacen ustedes de relacionado con con los injertos masivos con prótesis si el el aloprótesis cuando teníamos banco de hueso cuando teníamos el banco dentro del hospital realmente hicimos bastantes y queríamos tener nuestra curva un poco de experiencia y y lo lo indicamos en pacientes incluso más grandes pero pero realmente las complicaciones que se nos presentaron fueron muchas y y realmente lo dejamos de hacer hoy hoy por hoy preferimos colocar una prótesis por ahí no convencional que que sabemos que por lo menos a 10 15 años vamos a darle una una vida útil y y tratar de especialmente casos muy seleccionados pacientes muy jóvenes por ahí tratar de utilizar el sistema biológico pero hoy la tendencia en el servicio es hacer algo de tipo protésico no convencional muy bien pues voy a pasarle el cierre de este webinar al presidente de la sociedad mexicana de cirugía de cadera quiero en lo personal darle las gracias a los cuatro me enorgullezco de ser amigo de todos ustedes y eso me gratifica mucho creo que ha sido un un simposium que nos ha dejado mucha enseñanza a todos adelante señor presidente para el cierre de este webinar gracias gracias doctor aguilera pues un placer un agradecimiento al doctor Ernesto delgado al doctor Juan Tolengi a Tomás Daniel Diego a ti en lo personal doctor aguilera por formar un equipo excelente para este webinar invitarlos a que hagamos estemos muy pendientes porque el mensaje que yo le quiero dar a toda la comunidad médica y que se dedica a la cadera socios y no asociados vamos a hacer un paréntesis en webinar para nuestra sociedad por la razón de que estamos preparando bien el programa académico en las opciones de presencial semipresencial o virtual toda vez de que tenemos que hacer un excelente programa el equipo de trabajo está haciendo lo mejor esfuerzo reclutando los mejores profesores nacionales internacionales el doctor Daniel Diego el equipo de trabajo el doctor Evermérida Estefan el doctor Aguilera Víctor Aguirre toda la gente que está trabajando en este programa académico queremos decirles a todos ustedes vamos a hacer un paréntesis en el mes de agosto con la finalidad y la esperanza de que se pueda hacer algo para Querétaro en febrero estamos conscientes de la situación que está pasando el país y el mundo en relación a este COVID-19 entonces vamos a estar haciendo este esfuerzo de hacer un excelente programa académico en cualquiera de las versiones para que todos ustedes sigan con nosotros al agradecimiento por parte de la ciudad americana de cirugía de cadera comité directivo del comité científico muchas gracias a todos ustedes buenas noches y nos vemos muy pronto sabemos contacto smc arroba smc punto com punto mx nuestra página de internet vamos a subir todos los webinares que hemos estado haciendo y vamos a esperar sus comentarios y esperemos que pronto tengamos más adeptos más socios a esta sociedad y estamos invitando a la gente nueva a que trabaje con nosotros mano a mano codo a codo hombro a hombro para que esta sociedad siga floreciendo y siga creciendo muchas gracias a todos los presentes este mensaje también es a la gente que nos vio a través de facebook que les agradecemos mucho su presencia y que vamos a estar presentes pronto estamos teniendo una revisión y una reprogramación de este tipo de reproducción perdón de este tipo de webinares de más aproximadamente 1400 a 1800 reproducciones eso me da mucho gusto estamos llegando a mucha gente nos estamos viendo en diferentes países y les agradecemos mucho los procesos internacionales de esta colaboración que es parte del tiempo que ellos tienen hacia con nosotros muchas gracias buenas noches a todos y hasta la próxima bueno gracias gracias hasta luego buenas noches hasta luego muchas gracias hasta la próxima hasta la próxima junto gracias